Música Esa es la que se hagan un momento. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Héctor Parra es inocente, pedimos justicia, 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 justicia. Ministros, por favor, por favor, trabajen con honestidad. Lo necesitamos en nuestro país, necesitamos que todo sea claro, por favor. Honestidad, ya, ya. Ustedes fueron personas que fueron a una preparación académica y ahí ustedes hicieron sus votos de trabajar con honestidad y claridad. Les pedimos a los ministros que trabajen con ese profesionalismo y esa ética profesional, perdón la repetición, y que por favor todo se aclare porque todos sabemos que el señor Héctor Parra es inocente. Por favor, trabajen con honestidad. No estamos pidiendo que lo declaren inocente si no fuera así. Lo que estamos pidiendo es un juicio justo, claro y sencillo, como todos los mexicanos tenemos derecho, porque tenemos derechos. Y no nada más porque alguien tenga una palanquita más. Entonces una persona inocente va a estar en la cárcel y mucha gente atrás de él. Por favor, señores, por favor, se los pedimos con todo el corazón porque somos millones de personas. Que no podemos, muchas no pueden estar aquí presentes, pero las que estamos, estamos aquí. ¡Libertad para Héctor Parra!